Hola, bienvenidos una vez más a este, su informativo Ventaneando, como cada ocho días con la cara positiva de la información del eje cafetero. Y comenzamos Ventaneando hablando del municipio industrial, el municipio de Dos Quebradas, Rizaralda, donde se están promoviendo las caminatas ecológicas. La primera estuvo liderada por el alcalde de esta localidad, el doctor Diego Ramos. Con una amplia participación de la ciudadanía y de los funcionarios de la administración municipal, se cumplió la primera caminata turística por Dos Quebradas, que llegó al Alto El Oso y al Santuario de la Virgen de la Pureza. El alcalde Diego Ramos acompañó esta primera caminata, repartió mercados en la vereda y compartió con los campesinos. Esta actividad será realizada cada mes para promover el turismo en esta región. Dos Quebradas, un sitio ideal para realizar turismo y disfrutar de todos sus paisajes. A propósito de Dos Quebradas, esta semana fue presentada oficialmente la séptima versión del Festival Internacional de Cines de Dos Quebradas y el área metropolitana. Con el patrocinio de Estanquillo San Rafael, licores nacionales y extranjeros, dulcería, cigarrería, los mejores precios del mercado. Manzana 8, Casa 26, Avenida Principal, Barrio Júpiter, en Dos Quebradas. Servicio a domicilio gratis al teléfono 342-1637 y 314-892-4568. Con la presencia de alcaldes y funcionarios de diferentes organismos estatales, se llevó a cabo el lanzamiento del séptimo Festival de Cines de Dos Quebradas y el área metropolitana, que tendrá en esta ocasión a México como país invitado. Esta semana se realizó el lanzamiento del séptimo Festival Internacional de Cines de Dos Quebradas y el área metropolitana, centro-occidente, con la presencia del alcalde del municipio de Dos Quebradas y del municipio de La Virginia, del director del área metropolitana, el presidente y diputado de la Asamblea de Risaralda, entre otros. El organizador de este evento habló del tema ante las cámaras de Ventaneando. Creo que tiene que haber una tarea continua durante todo el año el festival, no solamente desde el 3 al 6 de octubre, tiene que haber un acompañamiento durante todo el año para que precisamente lo que estábamos hablando ahora, formar ese público, que estén preparados para ver cine, para recibir a nuestros actores, a nuestros directores regionales, nacionales e internacionales. Así que con el apoyo desde la cultura, desde este sector tan importante de ir cultivando a nuestro público, vamos a tener salas llenas, vamos a tener un público educado para ver el cine y obviamente va a ser un éxito porque el éxito lo hace el público asistente a cada una de las proyecciones. Este año el festival tendrá como país invitado a México, razón por la cual le da más importancia al certamen, así lo dio a conocer el alcalde del municipio de Dos Quebradas, el doctor Diego Ramos. Estamos muy felices, muy contentos de verdad porque nos incluyeron allí en este séptimo festival de cine y donde pues vimos estas personalidades, estos grandes actores, estos grandes talentos del cine mundial, si así lo podemos llamar, porque aquí va a haber mucha participación del 3 de octubre al 6. El director del área metropolitana, doctor Henry Rincón, dijo que llevar el cine a diferentes escenarios y vincular más espectadores será muy productivo para la comunidad. Pero previo a la presentación de una película que lleva un mensaje, también queremos que vaya allí implícito un mensaje de los alcaldes, un mensaje de los gobernantes, invitándolo a la recuperación de valores, al tema de cultura ciudadana, al tema de prevención de drogadicción, al tema de prevención de trata de blancas, al tema de prevención de violencia intrafamiliar. Hermán Calvo, presidente de la asamblea, manifestó que este festival de cine compromete aún más el trabajo para los niños del departamento de Risaralda. Yo creo que es un festival supremamente importante, no solamente para área metropolitana, sino todo el departamento, la cultura, el teatro, hace que las personas y todo ser humano tengan la posibilidad de tener un desarrollo mucho más sano, un desarrollo mucho más pensando en el bien, que es prácticamente a donde afecta este tipo de actividades. Para el alcalde de La Virginia, llegó en el mejor momento para que el municipio avance en positivismo. Empezamos a renacer con un proyecto importante que es el festival del cine, en donde nos involucra en los temas del arte, de la cultura, y así nosotros podemos avanzar de una manera positiva, dejando los problemas a un lado y trasladándonos a un tema tan importante que le va a dar también realce y participación a jóvenes, jovencitas y adultos que empiezan a incursionar en este tema del cine. El actor colombiano Alejandro Aguilar estuvo hablando para Ventaneando Televisión acerca del nuevo proyecto en televisión en el que trabaja actualmente, que se llama Corazones Blindados. Corazones Blindados es una serie que se hizo con formato cinematográfico, la dirige Felipe Cano, yo creo que es una serie que le hacía falta a la televisión porque de alguna manera se están rescatando valores, la policía no está muy bien parada con la sociedad, pero es una manera de reivindicarse, detrás de su uniforme hay humanos, de eso se encargó la serie, eso es lo que vamos a mostrar, que detrás de cada policía hay un humano, uno juzga a priori, uno siempre está juzgando, porque los policías no llegan, pero es que hay que entender qué pasa en un cuadrante, hay que entender cuántos son y hay que entender que no hay la policía suficiente para toda la criminalidad y todo lo que se ha generado a partir de la pobreza en la que vive este país. La serie yo creo que le hace atractivo a los actores, está Julián Román, está Juan Manuel Vesga, está Luis Eduardo Motoa, está Andrés Sandoval, Andrés Felipe Torres, cuando hablo de los actores es el estudio, yo creo que eso es importante, o sea, nos oyamos la serie porque todos éramos actores de teatro, porque todos estábamos dispuestos a aprender todo, porque duramos dos meses patrullando, porque entendimos el léxico, la jerga, aprendimos a particularizar un personaje, aprendimos a saber qué es una panel, qué es un cero o dos, una unidad inclusive, a decir cómo hablan, cómo se entienden, cómo son los códigos, eso lo hace atractivo. Y lo otro es que el trabajar con ópticas, con valores de plano, eso le da un dinamismo a la puesta en escena y la gente siente que está viendo cine, y de alguna manera es cine, porque ese es el cine, la nueva era, ese es el cine digital. Centro de Enseñanza Automovilística, Rutas de Risaralda, más de 18 años formando conductores profesionales, experiencia y profesionalismo a su servicio. Estamos ubicados en la Avenida Simón Bolívar, Centro Comercial, Plaza del Sol, Local 201, teléfonos 323-1524 o 322-6819, Dos Quebradas, Risaralda, Colombia. Tus momentos, tu gente, tus días, todo en un solo lugar. Centro Comercial Bolívar, Plaza, donde el centro eres tú, eres tú. Y la Cámara de Comercio de Dos Quebradas viene adelantando unas brigadas de socialización para que los comerciantes legalicen sus negocios. La Cámara de Comercio del Municipio de Dos Quebradas viene realizando el programa Brigadas de Formalización para incentivar a los comerciantes a formalizar su negocio y así obtener beneficios en un futuro. Brigadas de Formalización es un programa que se está desarrollando en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confe Cámaras, mediante el cual pretendemos llevar a nuestros comerciantes por el camino de la formalización, hacer que descubran la importancia de ser formales, de actuar dentro del marco de la legalidad. Formalizar un negocio le brinda la oportunidad de obtener préstamos y ser reconocido por sus proveedores y sus clientes. Los beneficios son múltiples. Empecemos porque empieza a ser reconocido como comerciante. Cualquier persona puede llegar a la Cámara de Comercio y solicitar un certificado en el que pueda constatar que efectivamente es un comerciante. Los proveedores también y las entidades financieras obviamente van a prestar mayor facilidad para atender a las peticiones o necesidades de un comerciante que está actuando dentro del marco legal. La meta es sensibilizar más de mil comerciantes y formalizar 300 para beneficiar sus negocios. Bueno, actuar en el marco de la legalidad siempre va a ser muchísimo más fructífero que actuar fuera de él. Los invitamos entonces a que hagan parte de este programa y los beneficios que les estamos trayendo. Tus momentos, tu gente, tus días, todo en un solo lugar. El Centro Comercial Bolívar Plaza, donde el centro eres tú, eres tú. Y el tema más importante en nuestro país esta semana fue la paz. Los diálogos que se inician entre el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Tenemos como invitado a nuestro columnista, el exalcalde de Pereira, el doctor Israel Londoño. El país no puede esperar un año en diálogos, el país tiene que avanzar. Y el punto más importante, que considero yo que inicialmente no se tocó, fue el desarme y el cese al fuego, que es el que la gente más espera, que la gente pueda ir al sector rural, que se pueda dialogar. Si los guerrilleros quieren llegar y ocupar cargos en el Congreso, pues que se sometan al libre escrutinio de la democracia. Y creo que se podría hacer un buen ejercicio. También invitamos al informativo Ventaneando al diputado riseraldense Fernan Caicedo, quien viene haciendo una gran labor y que nos hablará de la paz y otros temas de interés. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los amigos de Ventaneando. Bueno, pues como diputado avalo plenamente el proceso de paz. Considero que ningún colombiano se puede negar a creer en la paz en nuestro país. Y avalo plenamente la comisión negociadora que ha escogido el presidente de la República. Vemos cómo está representado un alto segmento de la población de Colombia en ellos. Vemos que incluso tuvo en cuenta a generales de la República para que hicieran parte de esa comisión. Esperamos que todo avance. Repito, debemos permitirnos soñar con la paz. Y la gobernación de Risaralda lanzó una campaña para que todos los risaraldenses conozcan este bonito departamento en dos ruedas. Esta semana se presentó ante los medios de comunicación el programa Recorriendo Risaralda en dos ruedas, con el fin de incentivar y promocionar el turismo por cada uno de los municipios de Risaralda. Carolina Bustamante, directora de turismo departamental, habló para Ventaneando al respecto. Bueno, las características, la idea de esto es promocionarlo e incentivar el inventario tan amplio que tiene Risaralda en temas turísticos. Recordemos que tenemos paisaje, gastronomía, cultura, artesanías, sitios como de fauna, senderos ecológicos. Entonces vamos a empezar con esos recorridos, recorriendo Risaralda, conociendo el departamento para así promocionarlo. El primer recorrido se realizará el 16 de septiembre del año en curso, el cual tendrá como destino final el municipio de Santa Rosa de Cabal. Estos recorridos se harán en otros municipios del departamento de Risaralda para promocionar el turismo risaraldense. Para mayor información, comunicarse al teléfono 312-803-1408 o 311-875-7165-Pereira-Risaralda. Es muy importante decirle a los usuarios, a todo aquel que necesita una licencia de conducción, a todo aquel que quiere aspirar a ser conductor, que el trámite para adquirir la licencia de conducción es un trámite meramente personal, es indelegable. El Código de Tránsito Asilo establece, es personal e indelegable. Por eso, cuando usted entrega unos documentos y una plata a una persona cualquiera, no sabe realmente de dónde está saliendo su licencia. Cuando usted la tiene en el bolsillo y sabe que usted no fue ni a una escuela, ni a un centro de reconocimiento, ni a un tránsito para que le entregaran su licencia, está entonces infringiendo una norma, está entonces seguramente con un documento que no es auténtico en el bolsillo y posteriormente vienen los requerimientos. El aspirante a obtener licencia de conducción cumple tres pasos para poder obtenerla. El primero, ir a un centro de enseñanza automovilística reconocido. Lo segundo, ir al centro de reconocimiento, donde le harán el examen médico y pueden determinar si usted está apto o no para conducir un vehículo de X tipo. En esas dos partes usted ya ha puesto sus dos huellas en su índice derecho y tienen que coincidir. Y por último, usted llegará al tránsito municipal o departamental, donde usted lo considere, a obtener su licencia de conducción. En ese sitio usted pondrá nuevamente su huella para poder identificarse y deberá coincidir con las dos anteriores que ya ha puesto en el centro de reconocimiento y en la escuela. Aquí hay que hacer un llamado para que haya un esfuerzo bien importante de los usuarios y acudan donde tienen que acudir. Las normas para respetarla. No vaya y le pase a usted en un retén que de pronto lo tengan que llevar ante un juez de garantías porque está aportando un documento falso como es la licencia de conducción. Centro de enseñanza automovilística Rutas de Risaralda. Más de 18 años formando conductores profesionales. Experiencia y profesionalismo a su servicio. Estamos ubicados en la avenida Simón Bolívar, Centro Comercial Plaza del Sol, local 201. Teléfonos 323-1524 o 322-6819. Dos Quebradas, Risaralda, Colombia. Y por estos días está de promoción en Pereira y en todo el país una linda cantante pereirana. Se trata de Claude. Ella está promocionando la canción Dame tu amor. Con el patrocinio de Estanquillo San Rafael, licores nacionales y extranjeros, dulcería, cigarrería. Los mejores precios del mercado. Manzana 8, Casa 26, Avenida Principal, Barrio Júpiter en Dos Quebradas. Servicio a domicilio gratis al teléfono 342-1637 y 314-892-4568. Atendido por su propietario Guillermo Bedoya, Estanquillo San Rafael en Dos Quebradas, Risaralda. Bueno, mira, yo inicié en la música hace 8 años y empecé como con balada pop y mirando a ver varios géneros y varios ritmos hasta llegar a la música tropical y merengue que es lo que me encanta. Me gusta mucho el merengue y la tropical porque me gusta el baile, la actuación. Entonces dentro de este tema siempre manejo como el bailecito, la cosa así romántica, chévere, lo guapachoso. Entonces por eso me gusta este género, el merengue. Bueno, este tema nace porque un día estaba ahí en la casa relajada y entonces dije tengo que sacar algo nuevo y empecé a cranearme la música y dame tu amor es, le estoy pidiendo el amor de todo el público, de todo ese público que hay allá viéndome, quiero que me den todo ese amor así como yo estoy dando con mi música y me gusta todo mi cariño y todo mi amor. Bueno, mira, yo soy Klau y les voy a dejar Give Me Your Love, Dame Tu Amor, es con mucho cariño. Me pueden encontrar en Facebook, Klau, Klau terminado en D, Dame Tu Amor, así lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook, Klau Cantante, en Twitter me pueden encontrar como arroba Klau Cantante. D, Dame Tu Amor, como agua al desierto voy, por Tu boca me muero yo, porque Tú eres todo para mí y Tu sonrisa al cielo me llevó, dame Tu Amor. D, Dame Tu Amor.